Tiene un modo muy especial de conducir. Conduce a cara de perro. Sin embargo, es muy amigo de la gente con la que trabaja. Está Ángel de Brito con nosotros. Gracias por invitarme. ¡Qué buen debut! ¡Qué buen debut! Buenísimo. Había mucha expectativa en la previa, en todos estos meses que no estuvimos en pantalla. Un programa que estuvo muy instalado desde Carrancó, por suerte. Toda una construcción que fuimos haciendo en un equipo muy grande. Y bueno, había mucha expectativa y creo que cumplimos con la expectativa. Y recién empezamos. Bueno, falta, falta, falta. Estamos recién mostrando las primeras garras. Ahora, ¿vos te imaginaste alguna vez que podías estar en prime time, en el horario más caliente, un programa del espectáculo, pero de chismes? Mirá, me pasó de todo con este programa. Cosas impensadas. Que un día el canal nos manda a las 9 y media de la mañana. Que un día es una hora y media, un día dos. Un día sacamos al zorro del aire. Fueron pasando cosas raras todo el tiempo. Así que me parece que es un programa donde la base puede ser el chimento, el espectáculo, las figuras. Pero que después se fue abriendo a un montón de situaciones. En realidad empezó como un magazine. Al principio nos cayeron los bolsos de López en el medio. Después vino la pandemia. O sea, hubo muchos casos de actualidad que nos llevaron puestos y los tuvimos que hacer. Porque era, ¿viste? Cuando hay un monotema en la tele todos terminamos hablando de lo mismo. Y fuimos probando muchas cosas y funcionaron. Así como un día era, no sé, dos horas de enigmático. Otro día era un tema de actualidad. Temas políticos también. Temas políticos hicimos muchos. A mí me gusta mucho la entrevista. Y creo que me di casi todos los gustos en esta primera etapa del AMI. Y me seguiré dando las que me faltan ahora. Ahora, fuiste empoderando a cada una de tus angelitas. Todas crecieron al lado tuyo. Sí, sí. Bueno, a mí cuando me propusieron hacer el programa dije que tienen que ser todas mujeres. No por una cuestión, como muchos piensan, que a veces el conductor no quiere competencia. Pero vos te llevas muy bien con las mujeres. Yo me llevo bárbaro. 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 Sino porque me parece que es un mundo muy interesante. El mundo femenino que tiene 925.000 mundos dentro de cada una. Y me gusta ver esas capas. Entonces, cuando fuimos eligiendo a las que fueron pasando por el programa, que hasta acá van más de 75. ¿75? 75, las tengo contadas. Algunas más tiempo, otras menos. Algunas por un día, otras vinieron meses. Fue rotando la experiencia. Cada una que fue elegida, fue elegida por algo particular y por la personalidad que tienen. No todas tienen que ser ni escandalosas, ni todas tienen que ser periodistas, ni todas tienen que ser de tal o cual manera, ni polémicas. Está esa fantasía que todas son polémicas. Vos viniste y tuvimos una charla amena, tranquila. Pero yo no fui a Angelita. No, no, digo, vos viniste al programa de invitadas. No fuiste porque no quisiste. Pero podría siempre. Ángel, ¿por qué conducís a cara de perro? Porque es mi personalidad. Yo no tengo personaje. Vos me conocés en la vida privada también y soy serio. Siempre fui muy medido hasta que se me suelta la cadena y ahí se me van todas las mesuras. Sobre todo cuando me enojo, me enojo y trato de ser como soy. Viste que mucha gente te dice, no, es mi personaje para la tele, me armo esta coraza. No, yo soy más o menos así como me ven siempre en pantalla, obviamente con los cuidados de estar en un medio de comunicación, pero más o menos soy lo que ven. Yo creo que por eso la gente me cree, que es lo más importante para nosotros los periodistas, la credibilidad, arrancar por ahí. Y después hay mucho trabajo para construir eso, ¿no? Cuando hay una información chequeada, la web, todo lo que ya han escuchado miles de veces. No, pero el modo, tu modo. El modo es mío. Es muy tranquilo, es muy tuyo, no sos sobreactuado, sos así como displicente. Y también soy así en la vida, cuando me enojo no ando gritando por los pasillos o cuando me peleo con alguien no me peleo a los gritos ni insulto a nadie, es mi forma de ser. Trabajaste en todos lados, no sabés lo que fue leer tu bibliografía. Trabajé mucho, por suerte. En muchísimos, muchísimos lugares y con un montón de gente, ¿con quiénes no volverías a trabajar? Ah, es una lista larga. No, no, estaba pensando porque creo que volvería a trabajar con todos, pero de diferentes maneras, ¿no? La pasé bien en todos los canales, trabajé en todos los canales, trabajé en muchas radios también y en general la pasé bien y no tengo así una experiencia que me diga no, no volvería a trabajar. Nadie me la hizo parir, nadie me hizo sufrir, la verdad, tuve buenos compañeros siempre. Quizás los conflictos que tuve con compañeros fueron una vez que terminaron esos programas y no en el transcurso. Y al revés, ¿con quiénes querrías seguir trabajando, volver a trabajar en el futuro? ¿Con quién no trabajaste nunca y te gustaría hacer algo? Bueno, siempre me gustaría volver a trabajar con Tinelli porque la verdad la pasé genial. De hecho, bueno, el año pasado dejé y seguimos en contacto con todos los productores. Tuve 15 años más, no más, casi 20 años ahí, crecimos juntos, somos muchos de la misma generación. Con Marcelo seguro, con Daniela Datter trabajé mucho tiempo también en Canal 9 y acá en Infobae la pasé genial. Y de figuras tengo un millón. Con Pampita nos llevamos a las patadas y los últimos años nos entendimos y la pasamos muy bien. Y después con los colegas trabajaría con todos, no tengo conflicto. Con Mariana, Fabiani, que la adoro también, volvería a trabajar. ¿Por qué te fuiste del 13, Ángel? Del 13 me fui por varios motivos. En principio por el descuido que tenía el programa. Era el programa que le ganaba a la competencia, el único del canal, o a veces había otro, pero constantemente construimos, gracias al canal, también las mañanas del 13, que estaban muertas. Y bueno, en los últimos tiempos se dieron cosas nada grave, nada que se vaya a asustar a alguien, pero que me parece que el programa no las merecía. Como un cambio de horario, como falta de atención, promoción, herramientas para trabajar. Yo siento que lo di todo y bueno, me parece que... Se fue desgastando. Las condiciones no estaban dadas para seguir y me fui en los mejores términos y lo hablé con Suar y lo hablé con Codevila en ese momento. Pero tenés bronca. Sí, hay cosas que me enojaron, pero se portaron mal una vez. El canal en sí, no quiero personalizarlo porque fue el canal como grupo una vez que terminó el programa. ¿Qué fue lo peor o qué es lo peor? Y tratar de cortarte las posibilidades de trabajar en otro lado. Ah, en otro canal. Que es muy común, que es parte de la competencia, lo entiendo, pero siento yo como persona, como periodista, como empleado, que no me lo merecía. Estabas por ir a tu fe, ¿no? Porque yo di todo. Claro. Para el canal. Mirá, cuando anunciamos, esta es la pura verdad, cuando anunciamos el fin del AM, por esto que estoy contando, todos los canales nos llamaron para trabajar, Telefe nos llamó, tuvimos reuniones muy amables todos, nos llamó Canal 9 también y finalmente optamos por América, que era la mejor oferta, en todo sentido. Contame si son una cofradía los periodistas de espectáculos y si trabajan corporativamente. Nos odiamos todos. ¿Se odian? ¿Sí? Como en todos los rubros, ¿viste? Pasan las mismas cosas que pasan en todos los rubros. Hay competencias, hay amistades, después hay amistades que se rompen, que temporalmente algunos se vuelven enemigos. Pero bueno, yo la verdad no tengo conflicto así personal con nadie, me cae mejor uno, me cae peor el otro, pero no... nadie me hizo nada muy fuerte en lo personal como para... ¿Qué es lo que no perdonás? La traición. A mí no... Perdonar por ahí es una palabra fuerte, pero cuando me traiciono ya está, te cierro la puerta. Y eso pudo... No es que no te hablo nunca más... No, pero estás pensando en una persona o estás hablando en una empresa, estás hablando en todos los sentidos. En todos los sentidos, porque yo la verdad soy muy leal con mis amigos, con mis empleadores, con mis compañeros y cuando siento que me traicionan de alguna manera ya... No es que te haga una guerra ni nada, se me cae esa persona o se me cae lo que yo pensaba de esa persona y ahí corto la confianza por lo menos. Y te corres. Y me corro. Porque no podés remontar la decepción. Y no confío más. Y no podés confiar más. Y eso te pasa con una empresa, con una persona, con un colega, con lo que sea. Sí, sí, me pasa con todos, en general con todos. ¿Se te ve cierta frialdad para tomar decisiones? ¿Sos tan frío? ¿Racional? Racional, me gusta más que frío. Pero sí, 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 pienso las cosas. Algunas no, algunas me salen espontáneamente. ¿Qué pasó? ¿Qué te salió espontáneamente? Cada tanto. Bueno, me voy, chao, renuncio. Me he renunciado a trabajos también por cansancio o porque no me gustaba la situación que estaba viviendo. Pero sí, sí, tengo cosas pocas, pero algunas de impulsos. ¿Tenés el impulso pareciera que no? Que pelea, sí. Pelea, por ejemplo, qué sé yo. Por ahí estamos discutiendo y me decís algo de más. Nosotros no nos peleamos. No, no, te uso de ejemplo. Nunca nos peleamos por ahora. No nos vamos a pelear. Ni nos vamos a pelear ya. Pero, viste, me pasa mucho que a veces gente que quiero del medio pasa algo en el programa y me llaman a mí, ¿por qué? Fulana, dijo, tal cosa. Y bueno, por ahí entramos en una pelotera. Ahora, vos sabés que si uno es amigo tuyo, después no te quieren los otros, ¿no? Eso entendés. Pasa también. A mí me pasa. Pasa el Boca River y esas cuestiones raras que yo, la verdad, no odio a los amigos de mis enemigos. Pero te ven como en un bando. Hay como bandos en el espectáculo. Se dio. Los amigos de este, los amigos de este. Sí, sí, vos trabajás en tal lado, vos sos amigo de tal. Para mí eso va cambiando. Porque la verdad, yo trabajé, como te decía antes, en todos los canales y de todos los equipos. No todo el mundo, pero siempre algún amigo me quedó en algún programa. Viste, vas haciendo relaciones cuando tenés... No, pero más allá de los canales. Como que se arman banditos, ¿no? ¿Con el público? Y con las figuras también. Están los periodistas espectáculos que llevan a determinadas figuras, otros que llevan a otras. Bueno, a mí me pasaba mucho por ahí con el bailando. Que me decían, no, vos trabajás con Tinelli, todo lo que veas de Tinelli, ¿te parece maravilloso? Mira, yo siempre fui muy crítico, inclusive, si ven archivos, hay varias críticas al programa. A Marcelo, inclusive, y hasta el aire ha pasado, que se dan situaciones que... ¿Qué es lo que no contás? ¿Qué es lo que no contarías nunca? ¿De otro? Sí. Los temas de salud, jamás, jamás. Hubo varios casos que, bueno, no es solo yo, sino en general la prensa los respetó mucho. No recuerdo de Jorge Ginsburg, al que todos queríamos mucho, o de Juan Castro en su momento, que ahí lo cuidaron menos a Juan. Pero en esos temas yo no me meto. Y después, obviamente, los embarazos. Espero que la señorita o señora me confirme si se puede decir o no. Espero siempre los tres meses. Me he comido un montón de primicia así, esperando. Pero, bueno, me quedo tranquilo. O sea, cierto respeto a la vida más privadísima, ¿no? Y después también hay, para mí, la parándula, el mundo del espectáculo, las figuras, o como quieras decirle a todo esto, van por dos caminos. Hay todo un zoológico de gente que juega a esto y que le encanta, aunque diga que no, aunque se peleen con el cronista que lo va a buscar a la puerta de la radio, aunque insulten en sus programas o en sus redes, que está muy de moda también, los descargos. Con esos juegos, con los que les gusta la fama. Ahí cae, te diría, el 80% de la gente del mundo del espectáculo que no entra. Hay un montón de actores que nunca le vas a preguntar por su vida privada. Primero porque son más interesantes por su trabajo. Vos podés hacerle una entrevista a Pintia Gazaya Darín, a Oscar Martínez, no sé, le puedo nombrar 200, Mercedes Morán, la que quiera, Verónica Ginazzi, podés hablar una hora de su trabajo y no necesitas meterte en ese peleón con Tassi, se acostó con el otro. Claro, todo llama la atención igual, pero me parece que se puede trabajar con esos dos zoológicos de distintas maneras. Le quiero contar a la gente algo que no conté nunca, que es que cuando tuve cáncer de mamá, Ángel me escribió, empezó a escribirme y empezamos a escribirnos. Nunca quiso contar nada, nunca quiso saber nada para contarlo, sino para ver cómo estaba. No es lo habitual en los periodistas de espectáculos. Todos querían contar cosas. Es más, tuve guardias con fotos horribles porque uno no está lindo cuando está recibiendo una quimioterapia. Y eso, para mí, eso es un código de, a ver, humano, que no es habitual, Ángel. ¿Querés que te diga algo gracioso que te decía antes de empezar? Dale. No me acuerdo. No. Yo a veces me entero de situaciones, como en este caso algo de salud, y le escribo a la persona a veces sin conocerla. En este caso, obviamente, te veía, te conocía del canal, no teníamos una relación por ahí tan cercana. Pero dije, bueno, voy a escribir, me enteré y le voy a escribir. Me pasa naturalmente con gente que por ahí sigo, que veo en la tele o escucho en la radio. Cuando algo me surge, porque vos lo sabés muy bien, se genera una empatía fuerte entre el presentador, el conductor o el actor y su público. Y ahí voy más como público que como colega, porque si fuera como colega te pregunto, che, ¿puedo contar esto? Necesito tal dato. Pero no, esas cosas me gustan y me surgen y no las cuento y me las olvido. Y que son cosas de tu vida privada. Lo pasás como a otro rubro. Hay vida privada y hay vida laboral y pública. ¿Te pasó eso de que no contaste...? Hoy pensaba cómo nos conocimos cuando venía para acá y no me acordaba. Yo tampoco. La primera vez, ¿viste? La primera vez que te cruzás. Y en el 13. Te hablás en algún pasillo del canal. Y te pasó eso de, uy, no conté esto y después lo conté otro mil veces, ¿no? Sí, todos los días. ¿Todo el tiempo? Todos los días. Romances es lo que más pasa o quizás alguna pelea que te enterás y dices, bueno, no la cuente. Romances prohibidos. Romances prohibidos hay millones que quedan ahí en el olvido, ¿viste? Hay muchos que no trascienden. Yo siempre digo que la verdad la mayoría no trascienden. Nosotros, todos los que trabajamos acá, tenemos historias de otros que nunca se contaron o que se cuentan en los asados, en las reuniones. ¿Por qué crees ahora la distancia que prendió el WandaGate y crees que va a seguir, que esta historia recién empieza? Me parece que Wanda es una chica interesante y que maneja muy bien su marketing. Hay poca gente que maneja bien su vida personal para, ¿cómo decirlo? Avanzar en el medio, ser estrella, ser figura, como quieras. Construirse. Construirse una imagen pública que genera tensión. Creo que la número uno de esto es Susana. Lejos, más allá que detrás de eso hay, que es lo que no hay ahora quizás, toneladas de trabajo, porque Susana es una mujer que más trabajó. Y después viene Pampita. Pero esperá. Wanda va a seguir. Y Wanda. Sí, Wanda va por todo siempre. Va por más. Wanda yo la conocí en el inicio, entonces sé que va a ir por todo. O sea, nadie esperaba el desarrollo de esta vida. Wanda era una chica mediática más del montón. Y en un segundo se destacó en toda su generación. Estaba en un bailando, conoció a un jugador, se fue a vivir Italia. Hizo toda su vida, se separó, lo hizo mediático. Mejor que nadie, porque toda la historia de Maxi López la conocemos por ella, no por el jugador. Y con su abogada, que también es bastante mediática. Y después vino la novela Icardi, y vino la novela china, y vendrá otra dentro de dos años, cuando necesite ella. ¿Dos años le das? No, no digo de mujeres o de cuernos, ni de nada de eso. Pero Wanda cada tanto da un zarpazo mediático. ¿Por qué nombraste a Pampita? Porque me parece que también manejó muy bien su marketing. Ella tiene un carisma especial, como creo que lo tiene Wanda también, que les gusta a las mujeres, les cae bien. No a todas, obviamente, pero en general hablo. Y Pampita también siempre se destacó. Y supo construir este lugar de figura sin tanto trabajo. Ahora me debe estar odiando si me escucho, pero digo, no, Susana, cuando digo sin tanto trabajo me refiero a esto. Susana, Moria, Carmen, las de esa generación hacían teleteatro, cine, casi no dormían, trabajando en su época más fuerte. O hizo famoso más fácil, con las redes sociales. Bueno, ella hace mucha publicidad. Con una campaña, Pampita, se rompió el lomo trabajando como modelo. Pero en la tele no tiene una amplia carrera. Y sin embargo tiene un montón, un montón de mujeres que la siguen. Tiene un montón de fans, las mujeres la adoran. ¿Y cuál es el truco? Y yo creo que no tiene que ver con su historia personal, ni con la tragedia que le tocó vivir. Eso obviamente lo empezás a mirar de otra manera, porque tienen un temple muy importante, muy importante. Pero digo, antes de eso ya la gente la quería y les parecía llamativa y la buscabas. Y era algo, no sé, tiene ese don que no se le da a todo el mundo. Y fíjate que sigue vivo y, a ver, atrae mucho el caso Ricardo Ford, sus hijos, su herencia, los cuidadores de los chicos. Digo, casi como si estuviera vivo Ricardo Ford. Sí, esos son esos casos que pasan una vez en un millón, que surgen cada tanto. Y él era muy atractivo, tenía muchas contradicciones permanentes. Creo que le tocó vivir su fama por ahí a destiempo de cómo él quería vivir su vida. Porque él sufrió mucho, bueno, por su sexualidad, con el rechazo de su familia, con fingir una vida que no tenía. Después en un momento pudo cortar con eso y hacer su vida como quería. Y cuando lo estaba haciendo y estaba empezando a ser consagrado por los medios y por la gente, bueno, se enfermó y pasó lo que pasó. Política no pensaste nunca en dedicarte o cambiar, ponele el... Lo dicen siempre. Sí, porque vos en Twitter te definís políticamente, tuiteás, opinás. Yo no tengo problema en opinar porque lo hago libremente, sin ningún sponsor detrás. Es lo que pienso y, bueno, a alguna gente le gustará, a otra no, pero no me importa porque lo hago honestamente. Entonces, bueno, acepto el debate. Pero es más divertido lo que haces, ¿te parece más divertido? Sí, es más divertido, menos llamados por ahí, menos presiones. Te deben llamar, ¿no? Sí, sí, pero con temas más light quizás. No hay millones en juego acá. En el mundo del espectáculo es todo muy barato. Todo muy barato. Sí, viste, no entran en juego empresas, auspiciante. A pesar de que muchas veces cuentes cosas densas, hay siempre un clima divertido. Incluso cuando se pelean, ¿o no? En el programa. Es que todo lo que pasa es cierto. Yo esto lo tengo de la escuela de Showmatch. Todo lo que pasaba en Showmatch era cierto. No había nada prefabricado. A ver, si ahí puede forzar un cruce. María se pelea con Ángel, bueno, justo ese día se encuentran o coinciden en un programa. Pero después era todo espontáneo. A mí me ha pasado un montón de veces. Estar dando devoluciones y que alguien se enloquezca y me diga de todo. Y bueno, tener que reaccionar en vivo a un insulto. Una vez un participante nos tiró un botellazo. Digamos, pasaban cosas fuertes. Entonces me parece que lo más genuino es que lo que pase sea real también en LAM. Cuando discuten, discuten de verdad. Y viste que un día te molestó el zapato que se puso otra y empiezan de ahí las peleas. Sí, he visto de todo. Algunas son más profundas y otras son por pomadas. ¿Por qué menos, Angelita? Ángel le habló más A que A. Ah, y tiene muchos celos de vos. Soy como el hermano que celan. Tiene muchos celos de vos. Sí, bueno, porque soy el que distribuyo. Pero yo trato de ser equitativo. Hay días que habla más una, hay días que habla más la otra. Viste, depende del día. Vamos, 1500 programas. O sea, tuvieron tiempo de hablar todas. Sobre todo las dos sobrevivientes. Que serían Janina y Andrea. Y Andrea, que son las que están desde el día uno. Es cierto. ¿Por qué no está Mariana ahora ahí? ¿Por qué no quiso? Tanto Mariana como Cintia se les complicaba el horario por los hijos. Ah, claro. Tienen hijos chicos, las dos. Y van doble escolaridad. Y cuando tenían que salir para venir a América, ya no podían ver a sus hijos y volver a 11 de la noche. Entonces, bueno, hablé con las dos. Sí, sí. Mi idea era que estén las originales y agregar alguna más. Las originales del año pasado. Y bueno, se dio esta situación. Así que ahí tuvimos que traer a la doctora Rosenfeld, que yo ya la tenía ganas de antes. Y a Nazarena, que trabajé muchas veces y también me parece súper angelita. Pero son menos, son menos. Ya las somos cinco, pero eso es rotativo. Empezamos con ocho, pasaron a seis, en un momento siete. Es un filón esto de tener a la abogada, con todos los casos y toda la data. Y sí, sí. Y para ella va a ser un desafío, porque muchas veces vamos a hablar de sus clientes también. Qué sé yo. Pampita es tema siempre, Jelinek es tema siempre, Wanda, Ni hablar. Los tiene a todos. Los tiene a todos. Y no siempre va a escuchar. Salazar. Salazar. No siempre va a escuchar cosas que le gusten de sus clientes. Entonces me parece que ahí va a haber cruces. ¿Tenés muchas cosas para contar los próximos días? ¿Vas como contando de a poquito? Yo voy trabajando los temas, sí, de a poco. Los voy novelando, de alguna manera, en capítulos. Y cuando veo que el tema no rinde, lo suelto. Soy muy honesto también en eso. Veo que a la gente le interesa y pasamos a otro. Y es así el mundo del espectáculo en general y de las noticias también. Viste que un día parece debido a muerte este vaso y al otro día nadie se acuerda del vaso. Salvo, en algunos casos, como pasa con estos fenómenos que hablábamos recién, el fenómeno Wanda, Pampita, Ford, que uno puede estar un montón de días siguiendo la novela. Totalmente. El año pasado resurgió Ford por el tema de la serie que se va a hacer, bueno, que ya se hizo. O Maradona, antes de sus fallecimientos, habló mucho por la serie. Y después llegaba la serie y la serie Maradona no decía nada de todo lo que se prometió. Y se habló de eso infinidad de tiempo. Son esas cosas que se dan. ¿Vas a llevar a Dalma? ¿Sos pro-Dalma? Siempre, siempre. Bueno, Dalma fue una de las personas que yo convoqué para estar como angelita este año. Y por el mismo tema que las otras dos chicas. Los niños. Están recientemente embarazadas, hasta cuatro meses creo. Y tienen su hija chiquita, ya con los celos van a empezar. Entonces, bueno, me dijo que para el año que viene. Dalma es como una hija de la Argentina, ¿no? Y se ve mucho cómo la cuidaste siempre. Yo le tengo mucho cariño porque nos conocimos hace mucho tiempo. Y siempre, ¿viste? Esas cosas que se dan que pegás onda. Y la verdad, me da mucha ternura como ama a su padre y como lo defiende públicamente. ¿Viste? Tiene el prejuicio de su apellido. De hecho, cuando la... Desde el día uno la estoy invitando a que sea angelita. No, no, de este año. Desde que empezamos Lam. Y ella no se anima al rol de panelista. Porque dice que no tiene que contar o de qué opinar. Le digo, te pasó de todo en la vida. O sea, tenés la expertise mayor en mediática. Aunque no hayas querido. Bueno, ahora ya sos madre. Sos una actriz. Digamos, tenés muchas cosas para contar. Y bueno, todavía no se animó. ¿Quiénes son las más importantes figuras hoy para vos? Marcelo ya lo dijiste. Pampita lo dijiste. Mirta es una, ¿no? Siempre. No, Mirta siempre. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie en leyenda. Y no hay un caso igual en el mundo. A mí me encantaría que vuelva a la tele. Siempre me gusta verla en la tele. Sabe todo. Todo. Viste, para él le preguntas algo y te contás. Tienes que agarrar el WhatsApp. Es una maravilla. Rápido. Hablas directo. Antes no llegaba tan fácil a Mirta. Tenías que llamar a la casa. Te atendía Elvira o Elva. Y tenía que esperar que te la pasen. Pero bueno, el otro día habló con Santi Maratea por streaming. Así que quizás, ¿qué te dice? La convencés. Hay colegas de nuestra edad. Y menos que no conocen a Santi Maratea. O no saben qué hizo. Mirta sabe todo porque se informa. Es única en el medio. Y después me parece que tenemos muchas figuras más jóvenes. Con mucho peso. Como Sontini. Lali. Vienen de la mano de la música la mayoría. Bueno, ni hablar ni que Nicole. Nati Peluso, que es argentina. Y por ahí ya un poco más de más edad. La Sola. A mí me encanta. Me parece que es de las estrellas más grandes que tenemos. Natalia Oreira me parece que también tiene una cosa de estrella y de misterio que, aunque se haya alejado por elección de lo popular, me parece que tiene. ¿A vos qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? A mí me gusta estar con mi familia. Me gusta estar con mis amigos. Me gusta estar mucho en mi casa. Me encanta porque en general estoy todo el día afuera. Claro. ¿Haciendo qué? ¿Con el teléfono? A ver, trato de pensar. No. Recordar. Sí, con el teléfono estoy todo el día. Te miento si te digo que no. Mate me encanta. Siempre estás con el teléfono. Mate a toda hora. Tele a toda hora o radio. Una de las dos está prendida. Silencio es... No. Para dormir. No. El silencio. Me levanto viendo tele o radio y me acuesto viendo tele o radio. Series o tele... O sea, haciendo nada. O noticias. Haciendo nada. Informándote. ¿Y qué hace la gente en su casa? No hace nada. Sí, qué sé yo. Hay gente que sale a hacer deporte. No, sí. El deporte me gusta mucho. Hago mucho. Que arma un asado con sus amigos. Que cocina. No, olvidate. Olvidate. Cocina no. Pero sí, en mi casa vienen todos mis amigos todo el tiempo. Mi familia también. ¿Amigos de dónde? Yo nunca fui. De la vida. De la vida. De la vida. A lo largo de la vida. Yo tampoco fui a tu casa. De la vida. Sí, tengo muchos. La mayoría de mis amigos, amigos, no son del medio. Fueron quedando de distintas situaciones. Y me gusta, me gusta recibir en casa o ir a casa de otros. Me gusta más que ir por ahí a un restaurante o afuera. Me gusta más la cosa cotidiana de la casa. Que vas y te agarrás la gaseosa de la heladera. Que no tenés que esperar. Bueno, no vamos más entonces. El mozo que te atienda. A comer afuera. No, donde fuimos la última vez la pasamos bien. Sí. Provertido ni andar contando cosas. Entonces, se fue dando así. Mi vida naturalmente y la vida mediática, si querés decirle también. Me pasó siempre lo mismo. Nunca fui de contar ni de andar mostrando nada. Nada. ¿Para qué? Nada es nada. ¿Para qué? No, estoy de acuerdo. ¿Para qué? Me parece que no suma nada. A mí, por lo menos. Hay otra gente que le gusta, que lo disfruta. Yo creo que cuando tenemos un grado de exposición alta, los que más sufren siempre son nuestros familiares. Todos, de alguna manera. Hermano, pareja, padre, tío. Viste, siempre hay alguno que tiene que escuchar alguna cosa que, bueno, son tu familia que te van a decir. No, no es así. Y yo he dejado que hablen porque no me voy a ofender. No me voy a hacer la mosquita muerte y decir, no, uy, ¿cómo hablan de vida privada? Bueno, es parte del juego. ¿Siempre fuiste tan seguro de vos mismo, Ángel Alberto de Brito? María Laura, sí, siempre fui seguro, la verdad. Tuve claro de chico lo que quería saber. Entonces, no lo viví de manera trágica. La primera vez que fui a un estudio de televisión no me asustó la cámara. La primera vez que me tocó trabajar en la radio, que fue medio de casualidad, digo, hablar en el micrófono, no tartamudeé. Hay gente que hace 30 años que está en la radio y sigue tartamudeando. Bueno, se dio así. ¿Te salió bien? No sé, se dio naturalmente. Siempre supe que quise estudiar periodismo, fui, terminé la secundaria y estudié periodismo. Nunca supe qué destino me esperaba, obviamente, como a todos, ni en qué rubro iba a terminar o que iba a trabajar en tele. Viste que la fantasía cuando empezaba a trabajar es muy amplia y vos trabajaste en todos los medios, hiciste gráfica, radio, tele, y se van dando algunas situaciones. Muchas buscadas y otras van llegando. Te estás apendejando con la ropa, te quiero decir. Vos decís, man, no estás en la ropa en realidad. Nos volvemos viejos y nos apendejamos. Claro. Empezaste a usar remerita, antes eras más formal, zapatillas. Viste que hay cosas que tenés que pactar con la tele. A ver. Por ejemplo, vamos a hablar a ti. Marcelo no quería que usemos zapatillas en los jurados. Ponía el logo cuando nos veían zapatillas. Preguntale por qué. Porque es más grande que vos. Es más grande que vos. Y él se hacía el pendejo y andaba en zapatillas y rompía. Ah, él sí. ¿Y ustedes no? Nosotros no. Pero ustedes eran el jurado. A él, como jurado, le gustaba ese packaging de formalidad, de corbata, de moños, de las chicas de vestidos imponentes. Entonces, bueno, cuando veía algo así, no le gustaban los noticieros. Tampoco te podías antes vestir de cualquier manera. Había como un código. Y bueno, cuando empecé el AMS se dio un poco el formalismo. Viste que en general los programas espectáculos son informales. Hacer un mix entre la imagen formal mía, como decías antes, de cara de piedra y la distensión de todas las cotorras alrededor. Y funcionó. Y el cotorro principal, digamos, cada vez... El cotorro se viste así siempre. Claro, como en la vida. Con mi ropa. Como en la vida. Con remerita. Ahora ya directamente a la remerita. Con remerita. Y después voy por la bermuda y... Y vos, como Tinelli hacía que ustedes usen zapatos y cierta formalidad, a las angelitas les decís cómo se tienen que vestir. Pregúntales. Nunca en la vida les dije ni cómo se tienen que vestir, ni qué tienen que decir, ni cómo se tienen que peinar. Por ahí les digo, ni cómo tienen que hablar, tampoco. Obviamente si se van de boca la freno, pero... No, no, me parece que la libertad es lo más genuino. ¿Qué sé yo? Cuando trabajé con Canosa nos vistieron a todos de negro, parecíamos una funeraria. Y bueno, son esas cosas que tenés que aceptar a veces y que también son cómodas, porque después no tenés que pensar en la ropa. Pero bueno, son códigos que se van dando. Sos el mejor jefe entonces, libertad total. Eso lo tienen que decir los otros. Pero sí, a mí me gusta trabajar en libertad. O sea, ¿qué mejor? Que ya bastantes presiones, opiniones, pedidos tenés de afuera. ¿Para qué en el grupo armar más quilombos de los que ya vienen solos? Bueno, ¿lo estás disfrutando esta etapa nueva? Re, yo estoy re contento. Este año me voy a dedicar solo a LAM. Me lo prometí. Era una de las cosas que quería hacer. Dejaste todo, la radio, el jurado. Dejé la radio, dejé el jurado. Me han llamado, por suerte, en el verano para trabajar mucho en otros jurados. Y he dicho que no mantuve la palabra. No hice nada, como verán, durante dos meses y medio. Y acá estamos, en este nuevo año, solo para LAM. Te cambió algo la pandemia, me parece. La pandemia, sí, sí. Creo que nos golpeó a todos. La cabeza fue muy duro el encierro. Yo me comí 225 aislamientos preventivos. Porque cuando tuve COVID me enteré volviendo para volver a la Argentina. Cuando me hice el hisopado. Así que todos los demás fueron preventivos. Y me parece que el encierro nos arruinó la cabeza a todos. Y después, la decepción. Eso fue tremendo. La decepción de las autoridades. Hablo del gobierno puntualmente con todo lo que pasó, ¿no? Estás hablando de la fiesta de olivos, del vacunatorio VIP. Sí, todo. Engloba todo. Fueron mazazos, creo yo. Porque la verdad, todos los argentinos apoyamos. No políticamente al gobierno, sino en el cuidado, en la pandemia. Bueno, yo estuve en otros países durante la pandemia. La gente hacía cualquiera, no usaba barbijo, no se cuidaba. Hacían recitales, iban a boliches. Y acá estábamos encerrados como si estuviéramos en la guerra, prácticamente. Me acuerdo cuando iba al canal, veía todo Libertador y toda la 9 de julio. Desolada. Eso que no vi nunca. Me parece que nos decepcionó ver que se nos estaban riendo en la cara. ¿Hay algo que te impactó más, alguna cosa que te impactó más que otra? Y a mí el vacunatorio me impactó más que quizás la fiesta de olivos, que no me sorprendió. Yo, entiendo la indignación, eso quizás creo que indignó más a la gente en general. Pero a mí robar vacunas en un momento donde no había, donde se murió un montón de gente, donde muchos perdieron familiares, amigos, parejas, hijos, padres, de todo. Eso sí me parece que es imperdonable para todos los que estuvieron involucrados. ¿Más fuerte aún que el gobierno decidiera no comprar la Pfizer y que se demorara la llegada de las vacunas? Yo creo que fue más fuerte. Porque cada vacuna que se robaron era para un muerto de los que tuvimos. La gente se salvó con las vacunas de morir la mayoría. De hecho, cada vez por suerte hay menos muertes porque estamos todos prácticamente vacunados. Y sí, la politización de la vacuna fue, para mí también, reprobable. Esto de que si te vacunabas afuera es un traidor a la patria. La patria si te daba Pfizer eras una porquería. Pero bueno, lo entiendo en la lógica de la grieta que armaron todos estos años. Pero me parece que lo de robar vacunas es como inaudito. Y en esas cantidades y de esa forma y tan impunemente que el ministro se vaya a tomar una cerveza a Madrid como si nada, siempre queda todo en la nada. Estamos bastante acostumbrados a eso, a la impunidad. ¿Te parece que los argentinos son muy mansos o todo lo contrario? Siempre lo pienso, pero no sé qué nos pasa. Que aceptamos tantas cosas. Vos ves en otros países que reaccionan por cosas mínimas, inclusive a veces de manera exagerada o muy violenta. Y acá soportamos, 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 hasta que un día explota todo por el aire. En el momento menos pensado. Y somos jóvenes y nos tocó vivirlos varias veces. Y creo que nos va a seguir tocando. Y no sabemos bien por qué. No aprendemos más, no sé. Seremos incorregibles. ¿Será verdad eso? No sé. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a vos. Un placer.